Cambios técnicos, inventos. Cambios técnicos o inventos permitieron el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. El invento más importante fue la máquina a vapor que usaba carbón como combustible. La máquina a vapor permitió el desarrollo del barco a vapor y del ferrocarril, muy importantes para la revolución industrial. Gracias por ver el video.